Yo sé lo que son los encantos de mi morir que nos dan Porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamo ¡Preciosa! 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 Siguiendo los pollos de las esquinas Mirando pa' ver si la oficina Somos chichosos Como el ojo en la vecina Somos del cielo que miran más por dentro Somos emotivos en el cielo Y en los desventimientos Yo vine a Juan Yo vine a Cristo Y en los desventimientos Y en los desventimientos Y en los desventimientos Y en los desventimientos Son los ojos de mis pueblos Agudiendo como el charpalante Esos ojos de estudiantes Siguiendo los pollos de las esquinas Y el futuro de nuestra raza ¡Lantime, América, Latina! ¡Lantime, América, Latina! ¡Lantime, América, Latina! ¡Gracias!